¿Por qué me miras? De esa manera, ¿por qué te extrañas? De que hoy te diga, llegó el momento de que te vayas Yo que pensaba, que nunca, nunca te olvidarías Y te aguantaba todas las cosas que tú me hacías Pero triunfó la razón, triunfó sobre el corazón Se te cayó el antifaz, veo tu cara de traición Te estoy dejando de querer, ya de querer Tu amor no vale nada Si alguna vez por ti lloré Y hasta pensé morir si me dejabas Creíste que yo era arena Y la desmorona en mar Y me azotabas Y me envolvías Con tus mentiras Pero resulte ser yo De roca de pedernal Ahora tú eres la arena Y yo me convierto en mar Te estoy dejando de querer Ya de querer Ya de querer Ya de querer Tu amor no vale nada Si alguna vez por ti lloré Y hasta pensé morir si me dejabas Creíste que yo era arena Creíste que yo era arena Que la desmorona en mar Y me azotabas Y me envolvías Con tus mentiras Pero resulte ser yo De roca de pedernal Ahora tú eres la arena Y yo me convierto en mar Ahora tú eres la arena Y yo me convierto en mar